Bienvenidos al vídeo de presentación de NewCorpOrder, un juego creado por Miguel Bruque y publicado en castellano por Chutomators. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 12 años, con una duración estimada de entre 25 y 45 minutos y de 1 a 4 jugadores, pues dispone de un modo en solitario. En NewCorpOrder los jugadores tomaremos el papel de ejecutivos de grandes corporaciones que tendremos que infiltrarnos en los medios de comunicación para posicionarnos ante la opinión pública mejor que nuestros rivales. Con una mecánica de gestión de mano y mayorías, los jugadores iremos colocando agentes en cuatro conglomerados distintos sobre las compañías, iremos tomando poco a coco el control de ellas. Al final de la partida, el jugador que haya acumulado más participaciones en cada uno de los cuatro conglomerados conseguirá puntos de victoria según el número de compañías controladas por dicho conglomerado. ¿Serás capaz de conseguir participaciones a la vez que tomas el control de la mayor cantidad de empresas posible? Veamos el interior de la caja. En primer lugar nos encontramos con el manual de NewCorpOrder, que está en cuatro idiomas, en inglés, en alemán, en francés y en español. De esta manera tenemos un manual que, aunque no está escrito de la mejor manera, una vez entendemos las mecánicas el juego es muy fácil. Sin embargo, como la temática es un poco abstracta, en concordancia con las mecánicas puede que en una primera lectura no entendamos bien cómo funciona el juego, pero en realidad el juego tiene muy pocos pasos y es muy sencillo. Y el resto de componentes los tenemos aquí guardados en bolsitas. Empezando por esta, que tenemos 80 cubitos de cuatro colores distintos. Estos cubitos representan a los agentes de los cuatro conglomerados distintos. Rojo, azul, marrón y blanco. De esta manera estos agentes irán poniéndose sobre la mesa para intentar colocarlos, cuantos más posibles mejor, en las compañías para hacerte el control de ellas. Y en esta otra bolsa lo que nos encontramos son las losetas de compañía. Tenemos 18 losetas de seis tipos distintos de medios de comunicación, como pueden ser, por ejemplo, de marketing online o, por ejemplo, de medio ambiente. De esta manera los jugadores tendremos que ir intentando conquistar, infiltrarnos en estas compañías, colocando a nuestros agentes en ellas. Los agentes irán cogiendo cada una de las empresas del juego y después los jugadores, si conseguimos participaciones en cada uno de los cuatro conglomerados, podremos intentar puntuar según la cantidad de empresas que haya cogido dicho conglomerado. Y por último, en estas dos bolsas tenemos las cartas del juego. En esta bolsa lo que nos encontramos son todas las cartas de conglomerado. Estas cartas son de cuatro colores distintos, igual que los cubos de agente. En azul, en negro, en rojo y en blanco. Estas cartas son las participaciones que los jugadores colocaremos sobre la mesa para añadir agentes en las empresas y además serán nuestras participaciones en dicho conglomerado. De esta manera, cuanto más cartas del mismo color juguemos, mayor cantidad de participaciones tendremos para que al final de la partida ese conglomerado nos otorgue más puntos. Y en esta última bolsa tenemos unas cuantas cartas más de conglomerado, pero también tenemos otras cartas distintas. Tenemos unas cuantas más cartas de conglomerado y además tenemos las cartas de consultor que tenemos consultores de cuatro tipos distintos. Media Advisor, Military Contractor, Corporate Player y Dealmaker. De esta manera, cada uno de estos consultores podremos conseguirlo durante la partida y nos otorgará ciertos beneficios si los utilizamos. Y adicionalmente tenemos las cartas de objetivo que se entregarán dos a cada jugador y nos dirán de qué tipo de empresas tenemos que intentar conseguir puntos de victoria al final de la partida. Si conseguimos ser los jugadores que al final de la partida controlemos algunas de estas empresas con conglomerados que nosotros seamos los que más participaciones tenemos, nos otorgarán puntos adicionales. Y en la parte trasera tenemos una pequeña ayuda en inglés sobre los efectos que ocurrirán cada vez que consigamos controlar alguna de estas empresas. Y este es todo el contenido que dentro del juego New Corp Order. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de cómo se juega. Un saludo desde Notting My Game. ¡Suscríbete al canal!